Naciste para ser mala y mala serás Mientras viva, y en el corazón de acero El alma como una piedra, naciste para terminar ¿Qué te hice yo para que tú Me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú Me hagas más sufrir? Naciste para ser mala y mala serás Mientras viva Yo te entregué mi cariño Y no la treco en ninguna Y no supiste apreciar Los tantos momentos que en hoy es de invierno Mi brazo moreno te sirvió de abrigo Y ahora criminal, ¿por qué no ves viejo? Lo echas al olvido Tanto como yo te amé Y no me supiste amar Eres, eres criminal Que mala hembra Que mala hembra Tú eres mamá Eres, eres criminal Eres, eres criminal No, 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 no Que no, 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 no Que no, no, no Que no te voy a amar Eres, eres criminal 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 Recuerdas la serenata Que una noche te fui a cantar Eres, eres criminal Eres, eres criminal Ahora búscate lo que cante Porque yo no te canto más Eres, eres criminal Eres, eres criminal Es que no puedo Que no te voy a amar Eres, eres criminal 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 Gracias por ver el video.